Una vez más, jugando en España. Hoy estamos en un área que es considerada por muchos jugadores como una mecha de los jugadores españoles. Y he tenido mucha suerte. Veo muchos jugadores, también rojos, y algunos huevos. Finalmente, he tirado tres rojas rojas, confirmarlo. Probablemente esta es mi mejor. También cuatro rojas, dos confirmados, dos probablemente no están tan cerca de mi post. Y bueno, esta es la roja en España, con muy buen weather, fantásticos alrededores, muy buen paisaje, y fantástica roja. Así que espero que vayan a venir aquí para disfrutar con nosotros. Nos vemos luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!